Han transcurrido desde la desaparición y asesinato de la señora Cristina Cicavisa y nada ha cambiado hasta hoy. Es una incógnita su paradero y el de sus hijos, un varón y una mujercita. Ni señales de su esposo, Roberto Barreda de León. Fue así como decenas de familiares y amigos de la familia Cicavisa, niños y niñas incluidos, portaron los rostros de los dos hijos menores de Cristina Cicavisa. Quienes desaparecieron hace más de cuatro meses, supuestamente junto a su padre Roberto Barreda, señalado de asesinar a Cristina, su esposa, y ahora es prófugo de la justicia. Los padres de Cristina fueron respaldados en esta sexta caminata desde el desaparecimiento de Cristina por amigos salvadoreños, quienes demandan le devuelvan a sus nietos secuestrados. Terriblemente nos hemos encontrado como un Estado puede fallarle a sus integrantes, como un Estado puede enlentecer la aplicación de justicia y el esclarecimiento de un crimen, como un Estado, a pesar de que estaba advertido, puede haberle fallado a dos niños, uno de siete y la otra de cuatro años, y no les dio la protección que merecían y la protección que exigimos. Familiares de Cristina no comprenden cómo al solicitar el embargo de cuentas de la familia Barreda de León y tener aprendida a la madre, exmagistrada y presidente del organismo judicial, no tengan avances en esta investigación. Cualquier medida de presión creo yo que va a ser insuficiente, pero sí creo que es necesaria. Si nosotros pensamos que tal vez sabiendo que su mamá estaba donde está, él iba a reaccionar y ni porque es su mamá no ha aparecido. O sea, imagínense qué duro. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.